Te exalta al pastor, con mucho cariño te exalto Señor, te brindo en un canto mi amor, mi ilusión, cordero inmolado, guerrero de honor, tú eres mi fuerza, mi fe, mi ilusión. Guerrero sublime, tu amor, tu perdón, cambiaron al mundo en gran bendición, el vicio, el pecado, toda perdición, se espuman si llegas, guerrero y Señor. Cantarte siempre, con gran gozo y con ganas, un privilegio el cantarle solo al Rey, con alegría, con pasión, saber que me amas, mi herencia Padre, bien escrita en tu ley. Ven, canta conmigo, exalta al pastor, el brinda abrigo, amor, paz, perdón, refugio querido, aquí en mi interior, estoy bien seguro, en su protección. Honor, paz y gloria, y todo mi amor, te brindo con gozo, en esta canción. Cordero invencible, guerrero de honor, solo a ti te exalto con el corazón.